La paridad y la representación política ha alcanzado en Bolivia. El resultado, yo creo, de tres elementos principales. Primero, de la construcción de una agenda de todas las mujeres en el país que articuló más de 20.000 mujeres discutiendo hacia el proceso constituyente. Luego, lo que fue el reconocimiento de una agenda de nuestra identidad de género y la articulación con otros actores y sectores y movimientos sociales en el país. Bolivia ocupa hoy el segundo país, es el segundo país a nivel mundial que cuenta con una representación mayoritaria en las asambleas, 49% de representación. Y ahora estamos entrando a un debate sobre democracia paritaria. Esto quiere decir que la acción movilizada y la acción de mujeres en espacios de decisión tiene también como desafío ahora trabajar el tema de cuánto se incluye la agenda de las mujeres en la agenda política y en la gestión estatal e institucional, cómo se democratizan las instituciones y las estructuras del Estado y cómo se generan políticas públicas que modifiquen de manera efectiva la vida de las mujeres. ence linguistic el tema de la agenda y en el sector donde vamos a sacrificer de las mujeres las mujeres